Amigas y amiguitos, hoy vengo con una recetita que ojalá y les guste. Es una receta deliciosa, me encantó. Es una recetita de unos huevitos revueltos con jitomate, cebolla y chile. Esta recetita es muy tradicional de Indonesia porque a diferencia de los huevitos con jitomate que nosotros regularmente preparamos, esta recetita va sazonada o estos huevitos van sazonados. Aquí tengo los sazonadores que lleva, aparte de la sal que le vamos a agregar. Ahorita yo se los voy a ir mostrando a medida que se los vaya agregando uno por uno. Estoy calentando el aceite, puse ya lo que es la cebolla y el jitomate. Después voy a agregar los chiles. Los chiles son unas puntitas de unos chiles cayen o cayena. No sé cómo realmente se pronuncia ese nombre de esos chiles. Y los tengo también picaditos. Voy a agregarlos en unos minutos. Lo tapé para que se cocinara más rápido porque eso tiene que quedar bien cocinadito. Le agregué un poquito de sal. Y aquí le agrego lo que son los chiles que les había dicho. Los sigo cocinando y le voy agregando de una vez la cúrcuma. Le puse como lo de una cucharada de cúrcuma. Un poco de curry. Y una pizca de jengibre y una pizca de comino. También voy a agregarle paprika. Una cucharada aproximadamente, una cucharada sopera de paprika. Y vamos a pasar al proceso de machucarlo. Vamos a machucar bien bien esto. Quiero que se haga como una pastita. No una salsa, una pastita. Lo vamos a deshacer lo más que podamos deshacerlo. Después le voy a agregar dos huevos. Yo le agregué dos huevos. Vamos a mezclar muy bien los huevos con esta pastita. Pero vamos a mezclarlo bien bien. De modo que no se vaya cocinando el huevo y vayan quedando pedazos grandes. Porque no estamos haciendo el huevo con tomate que normalmente hacemos. Donde buscamos que los pedacitos de huevo queden enteros. Aquí tiene que quedar así, miren, cremosito. El huevo bien deshecho, mezclado muy bien con la cebolla, el jitomate y el chile. Y el resto de los sazonadores que le agregué, así tiene que quedar. Esto tiene que quedar como una pastita no tan seca, un poco cremosa. De modo que se pueda embarrar muy bien en pan o se pueda hacer en taquitos también. Taquitos así como embarraditos. Así es como ha quedado, miren, así luce. Miren, no está seco, seco del todo. Se ve como si estuviera súper seco, pero no está seco. Está cremosito, que es lo que andábamos buscando. Esto ya está listo, amigas y amigos. Ojalá y les haya gustado esta deliciosa recetita que he compartido con ustedes el día de hoy. Intenten prepararla, estoy segura que les va a encantar. Así es como quedó, así es como luce. Ya con un pan doradito con mantequilla. Esto huele delicioso y sabe delicioso. Con esto los dejo y invito a todo el que no se ha suscrito. Suscríbete, te invito a que me regales un me gusta. Y te veo en un próximo videíto. Bye. Bye.